No es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mía No es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que no se sabe en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, dice Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das, por si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das, como si me di, quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias